Bueno, le agradezco al licenciado Jesús García, Jesús Reina García, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este y otro tema. No sé por qué le estoy queriendo cambiar el nombre, no sé si porque cambió de partido a lo mejor, y también ya le quiero cambiar los apellidos. No, nada de eso. Una disculpa, licenciado. Buenos días y bienvenido. Muy buen día, me da mucho gusto saludarte, y el gusto de estar aquí contigo platicando, y que nos permitas llegar a tu teleauditorio, que me da mucho gusto hacerlo como siempre contigo. Conocemos al licenciado Jesús Reina de tiempo, de años, y conocemos con una gran trayectoria en todos los sentidos, luchando, buscando, haciendo, pero toda su vida en el PRI. Y de manera sorpresiva, pues escuchamos, sabemos, nos anuncia de que se va del PRI. ¿Qué fue lo que tomó, lo llevó a tomar esa decisión? Bueno, mira, realmente quiero decirte, yo trabajé toda mi vida en gobiernos emanados del PRI, pero una participación activa en el PRI la tuve a partir del año 2001, cuando el PRI perdió Michoacán, y yo tuve el triunfo por una diputación federal, y me hice cargo del comité estatal. Ahí empezamos a conformar un grupo de amigos, que encontramos coincidencias políticas, no era un grupo de antes, sino viene de ese año 2001 para acá, y venimos trabajando dentro del PRI todos estos años, con altibajos, como siempre sucede. Pero en esta ocasión, con el arribo de la nueva diligencia nacional que encabeza Alito Moreno, se ha dado un fenómeno para nosotros muy difícil, o sea, hemos encontrado una postura de parte del comité nacional de rechazarnos, de segregarnos, de no tomarnos en cuenta para nada en los temas de Michoacán, y renovó el comité directivo estatal, sectores, organizaciones, etcétera, etcétera, sin ningún consenso. ¿Se apoderaron del partido? Sí, sí, totalmente. Fue una decisión, yo se lo dije a Alejandro Moreno directamente, la actitud del comité nacional es una actitud dictatorial, y entonces, ante estas actitudes, y habiendo de lado todos los espacios del partido revolucionario institucional, a nivel estatal, a un grupo y a un equipo, que lamentablemente nosotros percibimos que no van a tener buenos resultados, nosotros no queremos ser partícipes, ni con nuestra presencia siquiera, convalidar esas decisiones que consideramos que están siendo equivocadas. Y eso es lo que nos lleva a buscar otro camino. ¿Cree que una de las decisiones equivocadas es el ir en coalición con otros partidos políticos, como en este caso el PAN y PRD? Bueno, mira, es muy difícil precisar si es una decisión equivocada o no, pero yo sí creo que en las coaliciones todo casi siempre se sale perdiendo por los partidos, porque tiene que ser un espacio, y entonces es un espacio que necesariamente alguien ocupa, y después cuando lo tienes que recuperar, es muy difícil. Hay un ejemplo muy claro, a partir de 2011, un poquito antes, el PRI empezó a tener una permanente alianza con el Partido Verde, casi en todas partes y en todas las elecciones. Y finalmente, ¿qué pasó? Que el Partido Verde se quedó con los cuadros del PRI, los que el PRI le prestó, y el PRI fortaleció al Partido Verde, que hoy está ahí con una presencia importante. Yo creo que las coaliciones, además, o las alianzas, cuando se dan sin propósito, cuando se hacen con un propósito real de servir, como en el caso de Michoacán, ¿cuál es el propósito de la alianza? Dicen, yo no tengo fuerza, no tengo capacidad para enfrentarme a este, entonces necesito juntarme con este y con este, pero entonces ahora sí juntos, ganarle a este. O sea, es un propósito negativo, un propósito de hacer perder a alguien. Lo que pasa es que el propósito debe ser positivo, o sea, la alianza debe ser por Michoacán. La alianza debe ser porque queremos que Michoacán vaya mejor y que progrese, y no decir, como se dice, ni en todos los medios así lo leemos, que es una alianza para poderle ganar a Morena. Creo que incluso el planteamiento es equivocado. Creo que el planteamiento debe ser una alianza de partidos con la sociedad michoacana. Para mejorar, por supuesto, las condiciones de vida de los michoacanos, y no precisamente para ir en busca de poder, como luego se hace ver, ¿no? Sí, precisamente ese pragmatismo que ha invadido mucho a los partidos políticos, los ha llevado a hacer todo tipo de alianzas inconcebibles. ¿Te imaginabas antes una alianza del PRI con el PAN? No, pues no, nunca. De verdad. Y esto es historia. Nos lleva a alianzas inconcebibles, alianzas que no nos imaginábamos. Yo recuerdo, por ejemplo, el PAN, hablar, criticar, decir, y demás. Lo peor, luego del PRI. Y ahora los vemos juntos. Así es. Y entonces ese pragmatismo de querer ganar les hace perder ideales, les hace perder convicciones, les hace ceder en lo ideológico, en su plataforma de acción que tienen planteada para cumplir con su declaración de principios. Y de esa manera van cediendo y van perdiendo su personalidad para construir una nueva personalidad que es la de la alianza. ¿Cuál va a ser esa personalidad? ¿Tendríamos un gobernador que va a gobernar como panista, como perrerista o como priista? Es allí el... Bueno, si es que gana, ¿no? Sí, y como lo dice, licenciado, efectivamente cada partido político tiene su propia ideología. Cada partido político luego tiene sus propios principios, sus programas, sus estatutos, su línea luego a seguir, unos de derecha o ultraderecha, el otro pues nada que ver luego con esta corriente. Pero sin embargo, ahora están haciendo alianza y es como si se juntara, desde mi muy personal punto de vista, el agua con el aceite. Sí, yo creo que además están haciendo un cálculo equivocado a mi juicio. Primero, quiero decir que, bueno, han surgido precandidatos, sobre todo en el PRD, de uno y de otro, y cada día sacan uno diferente y hay otro diferente. Yo creo que hoy por hoy, a mi manera de entender y de ver las cosas, el candidato de esa alianza ya está definido, ¿no? O sea, la despedida que le dio el gobernador a su secretario de gobierno, el estafo que hace una persona de otro partido, por este secretario de gobierno, pues nos dice que lo que no quisieron es que fuera el propio PRD que lo destapara para que no lo tomaran como una decisión del PRD. Y para que los del PIB se sintieran un poquito menos, ¿no? Porque, digo, sintieran el dolor un poquito menos. Porque, bueno, realmente aquí el partido ignorado, el partido menospreciado, a pesar de que tiene mayor presencia que el PRD, es el PRI. ¿Por qué? La despedida, hablando de la despedida precisamente del secretario de gobierno, algo también histórico. Nunca se había visto que cuando renuncia algún secretario de gobierno, el propio titular del Ejecutivo convocara a todo su gabinete para anunciar, como luego se dice popularmente, con bombo y platillo, el, pues bueno, la candidatura, porque hasta utilizaron todo, todo el, valga la estructura de comunicación social del gobierno del Estado de Michoacán para anunciar de que va en busca de la candidatura. Ya lo dijiste. Efectivamente es un evento no visto, es un evento no, no normal, dijéramos, no ordinario, y entonces eso lo hace de manera, lo hace significativo y a mi juicio lo hace indicativo. Licenciado, a ver, entre otras, o sea, entre todo el tema, como están las cosas en el Estado de Michoacán, una situación difícil, crítica en todos los aspectos, pero Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción y por supuesto de inseguridad. Un Estado, hablando del partido, el PRD, hablando de estos temas precisamente, el propio Partido Acción Nacional criticaba seriamente desde el inicio de la administración de Silvano Vélez Conejo, todos estos temas, y ahora van en alianza. Pero bueno, su opinión, ¿cómo ve la situación en el Estado de Michoacán? Bueno, el Estado realmente, y lamentablemente, en este siglo, ha sido un Estado que se ha venido complicando cada vez más. no se ha atinado en las administraciones, yo fui parte de una de ellas, no se ha atinado en las administraciones a tener una estrategia adecuada para combatir los tres principales problemas del Estado que hoy persisten, la seguridad, las finanzas del Estado, y la educación. Yo creo que seguimos teniendo un nivel educativo muy lamentable, muy pobre, y que eso nos lleva a que tengamos después a los que enseñan enseñando pobrezas. Pues creo que son temas fundamentales y yo creo que en lugar de que tuviéramos tantos prospectos a la candidatura, deberíamos de tener proyectos para el gobierno de Michoacán y no tenemos ninguno. O sea, el proyecto soy yo, pero no hay quien diga yo quiero para Michoacán esto, yo deseo esto para Michoacán, o yo busco esto para Michoacán, ni como partido, ni como personas, ninguno. Creo que ese es el error fundamental. Ha habido una idea, por ejemplo, Morena dice que va a sacar primero un proyecto de gobierno, esta alianza de PRI-PAN-PRD dice que está haciendo un sondeo para determinar el perfil del candidato cuando ya lo dijo Marco Cortés, pero acá se llama sondeo, ¿no? O sea, simplemente ya está hecho. Que le pregunten a Marco Cortés las características que él vio y ya se miran el sondeo. No, por supuesto, porque seguramente ya tienen planchado por ahí el tema, ya nada más están haciendo lo que cada quien le corresponde ya en el tema de campo. Sí, lamentablemente así es. Y yo creo que ese tema, por lo menos hasta ahorita, el que sale perdiendo es el PRI, porque según se dice, yo no digo que así sea, pero yo en ese momento repito lo que mucho oigo, el candidato a gobernador será una gente vinculada o relacionada con el PRD y entonces el candidato a presidente municipal de la capital del estado, que es quizá la segunda posición individualmente la más importante después del gobernador, le toca al PAN y al PRI. Bueno, la cual deja la de cuiseo, ¿no? Oiga, licenciado, entonces, para mejorar en todos los sentidos las condiciones en el estado de Michoacán, ¿esto es cuestión de estrategias? Sí, sin duda es una estrategia consistente además, ¿no? Yo creo que en este caso requerimos de que sea una estrategia en la que participe todos, ni el gobierno solo, ni todos los partidos juntos pueden hacer nada si no es con la participación de la sociedad, con una participación auténtica, pero con un compromiso muy preciso y muy puntual. Yo tengo una idea muy particular del tema de seguridad, yo creo que en el tema de seguridad no vamos a avanzar mientras no se defina con precisión cuál es la responsabilidad de cada uno de los cuerpos policíacos en los distintos niveles, ¿qué le corresponde hacer a la policía municipal? ¿qué le corresponde hacer a la policía estatal? ¿y qué le corresponde hacer a nivel federal? Porque mira, vemos a la policía municipal combatiendo narcotraficantes, las policías municipales tienen la capacidad, tienen la dotación de armamento, tienen la dotación legal, están legalmente preparados y protegidos para hacer esto, están capacitados para enfrentar el narcotráfico al crimen organizado, ¿eso es una policía municipal? Desde luego que no, yo creo que... Luego hay municipios con tres policías. Yo creo que el error es ese, yo creo que es que mientras no se definan responsabilidades, la responsabilidad es muy difusa, la responsabilidad se difumina y finalmente no hay responsables, entonces tendría que haber una gran precisión de quiénes son las responsabilidades en el caso de seguridad pública y entonces hacer participar a los ciudadanos, no como se hizo antes, no armando a los ciudadanos para que combatan a la delincuencia, ese es un gran error. Yo lo dije y ese fue uno de los problemas que tuve que fue de lo que... ¿Esa fue una estrategia de Enrique Peña Nieto? ...motivó seguramente que me llevaran a prisión, lo dije y yo me opongo a que armen a los civiles, primero porque es amoral, la principal responsabilidad del Estado es darle seguridad a sus ciudadanos y si el Estado no esas puede dar pues ha fracasado, entonces no es correcto que tú ahora vengas y armes a los ciudadanos para que combatan a los delincuentes, ¿y qué pasó ahora? ¿Dónde están todas aquellas armas que se registraron? ¿Dónde están todas aquellas armas de alto poder que se registraron en la Patsigán? Miles. Y no nada más esas, más de 500 incluso de la misma Secretaría de Seguridad Pública cuando cambiaron de autodefensas y ciego en la corporación esta de la policía de Fuerza Rural por eso requiere una participación de la sociedad si no somos conscientes de que hay que hacer participar de la sociedad no a los membretes de la sociedad también los membretes que dicen que yo soy el frente civil de esto etcétera etcétera organizaciones huecas no sirven hay que buscar una participación efectiva de los ciudadanos en todos los temas igual creo yo que en el tema financiero se requiere un planteamiento muy serio creo que la transparencia en el gasto dar a conocer el gasto centavo por centavo te llevará a dos cosas uno a que la gente sea solidaria contigo la sociedad sea solidaria en cuanto a lo que estás haciendo en la cuestión económica y dos le darás confianza de que sus recursos están manejando bien creo que eso es lo que hace falta y así podemos platicar el tema educativo el tema educativo es un poco más complejo se ha venido complicando cada vez más por una participación como decirlo aquí la participación de la federación ha sido muy a mi parecer ha sido un poco negativa en el tema educativo porque ni asume su papel como debe ser ni lo deja todo al estado para que el estado el gobierno estatal lo haga el gobierno estatal no tiene los recursos para hacerlo todo pero también el gobierno federal no ha asumido su papel en el tema educativo en ese tema nos mintieron a los mexicanos en particular a los michoacanos porque habían dicho que federalizarían el tema de la nómina y no hay federalización de la nómina del sector educativo no yo creo que si no conozco los detalles no hay federalización pero creo que si yo creo que la nómina si se está pagando pero mira yo recuerdo lo que se hace y se ha hecho de 1992 para acá de 1992 para acá es el problema de la reforma educativa que se hizo entonces el gobierno le transfirió recursos al estado pero siguió consintiendo que el sindicato fuera nacional entonces el sindicato nacional negociaba cada año el incremento salarial con la Secretaría de Educación Pública y como los maestros hábilmente decían el gobierno federal es mi patrón y ya negociamos con él y nos dio el 10% de incremento pero tu gobierno del estado también es mi patrón y a ver que va tú que me vas a dar y entonces ante esas presiones el gobierno del estado fue distorsionando también y fue teniendo convenios por fuera compromisos y más compromisos y fue pagando y fue pagando minutos y más minutos cosas que no debían de pagarse y hoy yo supongo casi que el gasto que no es de nómina es casi similar al de la nómina supongo nunca he hecho las cuentas y entonces yo creo que la nómina a lo mejor se está pagando la federación el sueldo lo que corresponde como quincena pero no todas aquellas prestaciones adicionales que los gobiernos estatales han venido pactando desde hace muchos años con localmente CENTE o la CENTE y entonces ese es el problema el problema es lo que está excedido fuera de lo que la federación reconoce como pagos comprometidos y eso es lo que trae un gasto económico muy fuerte en educación entonces yo sí creo que la federación del acuerdo este que hizo el gobernador quizás sí está pagando la nómina como tal pero todas las demás prestaciones no y eso es un costo muy importante para el gobierno del estado licenciado ¿qué fue lo que llevó a coincidir en este caso con Movimiento Ciudadano? bueno mira hace rato decíamos y hablamos de los partidos políticos yo no quiero hablar mal de ningún partido político ni del PRI pero realmente en el espectro de los partidos políticos no encontramos coincidencia con ninguno porque unos han sido entregados a la cuestión económica ¿verdad? otros han permanecido como satélites de otro partido y entonces en este esquema nosotros en este panorama y en esta circunstancia nosotros apreciamos que Movimiento Ciudadano si bien se ha permanecido como un partido con poco crecimiento es un partido que no ha sido criticado por cuestiones de venta de candidaturas cuestiones de arreglos económicos etcétera y además en la declaración de principios encontramos coincidencias con lo que tiene el PRI y con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros creemos y entonces por eso decidimos ponernos a participar y a trabajar dentro del Movimiento Ciudadano en este proceso electoral lo digo porque este en inicio valga por allí hace unos meses se presumió se estuvo diciendo entre pasillos como luego se dice popularmente por allí se decía que usted iba a Morena que iba a este a registrarse en Morena y resulta que finalmente pues nos da la sorpresa porque llega a Movimiento Ciudadano no los que nos dio la sorpresa son los que decían que me iba a Morena porque no tenían ninguna razón no tenían ningún elemento no tenían un solo indicio por el cual pudiese decir que yo iba a Morena yo he expresado mi gratitud para muchos de Morena porque fueron muy solidarios conmigo mientras estuve en prisión y la he expresado de manera directa para el presidente López Obrador porque sé que mi libertad finalmente la obtuve por él pero he dicho que no me la acondicionaron que no me pusieron ninguna condición y que no me pidieron que hiciera ningún compromiso pero bueno ya ves que luego algunos que les gusta escribir hacen novelas en lugar de hacer análisis pues si la verdad es que si se si se vio por ahí se hizo ruido en ese sentido y ya todo el mundo lo veía lo veíamos en Morena pero en fin porque si así fue licenciado ¿cuál es el panorama que usted ve para Michoacán en el 2021? yo todavía lo veo muy incierto lo veo todavía muy incierto y yo he dicho que esta elección por ejemplo los medios de comunicación siempre dicen que la elección en la que estamos es la madre de todas las elecciones siempre es la madre tenemos muchas madres en las elecciones pero esta elección en realidad va a ser única va a ser única porque yo lo digo son las mismas palabras pero lo reitero el presidente de la república queramos o no queramos para bien o para mal sin juzgarlo ha cambiado muchas formas de hacer política ha roto con paradigmas ha hecho cosas diferentes que nos llevan a que el que hacer político en México se deba de hacer de manera diferente que es lo que no han acertado a entender y a comprender y a actuar en ese nuevo entorno los partidos de oposición pero realmente tenemos que trabajar de manera diferente y si en esta campaña no hacemos las cosas de manera diferente y nos vamos a hacer las cosas de siempre el resultado va a ser el mismo que se tuvo en el 2018 para todos los partidos pues yo digo que esta elección va a ser única porque además estamos entrando a un proceso electoral que ya lleva varios meses consumidos empezó en septiembre que va un septiembre octubre noviembre y diciembre con cuatro meses del proceso electoral dentro de una pandemia y según vemos cuando inician las campañas propiamente va a apostar en medio de la pandemia y entonces aquellos procedimientos o aquellas formas de hacer motivación política en ítines en reuniones en concentraciones multitudinarias no las va a haber va a ser diferente totalmente diferente yo les digo que esta ocasión y en esta elección seguramente vamos a conocer por primera vez este término de un promotor digital del voto como antes no lo había y por eso creo que esta elección va a ser única pero también quiero decir que hay una gran incertidumbre mira yo no digo no me gusta especular digo la verdad cuando la puedo cuando la puedo percibir y decirla en los partidos políticos en este momento existe una gran incertidumbre por decir algo lagunillas que está aquí cerca ninguno ni de una gente del PRI ni del PRD ni el del PAN ni el de cualquier otro partido sabe si en ese municipio el candidato va a ser hombre o va a ser mujer si se van a ir en una candidatura común los tres partidos y se van a repartir las presidencias municipales y le van a tocar 35 a uno 35 a dos y 35 a dos automáticamente cada partido está renunciando a 70 presidencias municipales y entonces aquí le va a tocar lagunillas y si le toca al PAN que está en este momento en el poder va a volver a ser mujer o va a ser hombre hay una gran incertidumbre y algo de las presidencias municipales pero igual de las diputaciones locales y de las diputaciones federales a mi parecer esta incertidumbre que se vive genera mucho descontrol en la elección de 2018 debimos de haber aprendido que esto hay que resolverlo antes porque hubo muchos municipios en los que de última hora dijeron no puedes ir porque le toca a mujer y entonces todo el trabajo político que había hecho aquella persona se fue a la basura y entonces había que poner ahora una mujer con las consecuencias de que yo creo que si se hace un análisis puntual aquellos municipios donde hubo cambios repentinos por cuestiones de sexo seguramente los resultados para los partidos fueron malos en el tema que de lo que está lo que acaba de comentar licenciado de que pues estas campañas probablemente van a ser diferentes en todos los sentidos que a lo mejor va a ser hasta digital y no sé pero yo he visto en lo práctico otra cosa he visto hacer eventos masivos en estos momentos difíciles de pandemia a Antonio García Conejo a Carlos Herrera Tello los hemos visto activos incluso que se han adelantado los tiempos y ya haciendo eventos masivos a lo mejor no les va a interesar tampoco ya más adelante en tiempos electorales este tema que es preocupante de verdad pero bueno si es así es muy irresponsable por supuesto muy irresponsable porque se puede contagiar cualquiera de las personas que así se tenga licenciado hay aspiraciones en que su reina valga para buscar algún puesto de elección popular en este próximo proceso electoral nunca me escapo de esa pregunta y la respuesta siempre es la misma no yo no tengo la aspiración de figurar en ninguna boleta electoral en esta elección tengo la aspiración de que nosotros podamos abrir cauces a todas aquellas personas que no encuentren camino en los partidos políticos y que podamos abrirles cauces en Movimiento Ciudadano ese es nuestro propósito con Movimiento Ciudadano para que haya muy buenos candidatos lo que queremos es que los municipios y el estado sea gobernado por los mejores ese es el propósito quizá un poco idealista pero finalmente es lo que nos inspira no nos lleva a ninguna otra intención si llegara la propuesta del propio partido al que ya en el cual por allí participa bueno quiero decirte que yo no estoy afiliado no 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 afiliado pero participando no 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 tengo esa que dijéramos ni siquiera ese pensamiento menos una decisión de esa naturaleza por último su opinión sobre las plurinominales hay quienes opinan que no que no quieren o quisieran que desaparecieran y que fuera todo por elección por voto es un error es un error que desaparecen las plurinominales quizá haya que reenfocarlas y que buscar alguna mejora de como definirlas pero las plurinominales tienen una razón de ser te lo voy a explicar con un ejemplo muy claro hace muchos años que yo recuerdo porque conocí los números muy bien en el Estado de México el PAN con un millón y cien mil votos obtuvo diez diputaciones y el PRI con un millón cuatrocientos mil votos obtuvo dieciocho casi con un mil votos y casi el doble de diputaciones los partidos los diputados plurinominales permitieron que esa gran diferencia que había de diez a dieciocho no sé de cuarenta por ciento más se redujera entonces los partidos los diputados plurinominales tienen una razón de ser mientras haya elección directa por los distritos porque permite compensar precisamente aquellas diferencias de representación que se dan porque el voto está considerado de manera distrital tiene una razón de ser yo creo que si se puede modificar quizá en lugar de que todos los partidos de la lista plurinominal fue una decisión arbitraria del partido una decisión propia del partido quizá deberíamos de premiar a los que tengan los segundos lugares los mejores segundos lugares en la votación pero también los partidos requieren de llevar a los congresos a las personas que puedan defender sus posturas creo que hay que mejorar el tema si creo que hay que reducirlo yo digo que donde no yo no creo que haya una aceptación teórica ni política es en los senadores plurinominales no tiene ninguna razón de ser el congreso del senado debería de ser de 64 senadores y nada más no tiene ni por qué haber primera minoría ni tiene por qué haber plurinominales los senadores representan al estado el senado es la representación auténtica directa la mejor expresión del federalismo el senador no es un representante popular el senador representa al estado de Michoacán licenciado le agradecemos le agradecemos de verdad el haber aceptado la invitación hablarnos de temas de interés por supuesto para la sociedad y por supuesto si nos lo permite nos seguiremos invitando para seguir hablando me da mucho gusto que nos veamos pronto nuevamente en este lugar muchísimas gracias pues él fue el licenciado Jesús Reina García usted lo conoce un político con una gran trayectoria en el estado de Michoacán